Eso te quiebra, te mata. Y eso lo vivo yo día a día aquí. Yo nací aquí en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, en Cali específicamente. En ese momento, la circunstancia que nos llevaron a Venezuela fue de familia. Mi mamá, con la problemática que ya se sobrevenía a Colombia, en ese momento, te estoy hablando de hace 42 años aproximadamente, es que ya tiene raíces en Venezuela y decide que todos nos vamos a Venezuela y arrastra con toda la familia. Y dice, vámonos todos. Y cuando me hago venezolano, que ya hago vida allá, yo no aspiraba más nunca a ir a ningún lugar. Y sin embargo, de 40 años después, mira, me ves aquí. Inicialmente, desde niño fui artesano. Estudié, pero fui artesano. O sea, hacía barcos artesanales. Luego, lo llevé a otro nivel y aprendí a hacerlo de manera profesional. Es decir, ahora soy modelista naval. Hago cualquier barco que tú hayas visto navegar, lo llevo a la escala que tú me sugieras y lo hacemos de manera profesional, algún barco a escala precisa. Bueno, lo de morar la madera surge a través de que mi tío, Joaquín Delgado. Joaquín Delgado fue escultor, pintor, evanista, conocedor de la materia. Fue tantas veces verlo hacer los trabajos que aprendí a dominar las herramientas. Y una vez que dominas las herramientas, lo demás viene en tu mente. Venezuela, yo la amo más que cualquier venezolano, más que cualquier persona nacida en el país. Me da mucha nostalgia no poder estar allá en este momento tan difícil del país. Pero a la vez, cambiamos una cosa por otra. Es decir, desde aquí existe la posibilidad de yo poder ayudar a mi familia, ¿verdad? Que al final es mi motivación, mi razón de estar aquí. El sufrimiento del país pues lo llevo dentro de mí y lo siento cada rato. O sea, son muchos los recuerdos que me causan local. Como haber estado en un país que lo brindaba todo, que nos permitía la posibilidad de estar bien, de trabajar, de progresar y llegar en un momento a ver a nuestros compatriotas venezolanos. Verlos comer en la basura, eso es difícil. Es muy duro. Que tu esposa o un nieto te llame y te diga, Abuelo, no tenemos nada que comer. Y tú de repente en este momento no tengas las posibilidades. Eso te quiebra, te mata. Y eso lo vivo yo día a día aquí. Hago grandes esfuerzos para que esto no fuese así, pero la realidad es la que vivimos. En el momento cuando decido volver a Colombia, es como salir obligado. Fuiste expulsado de alguna manera de tu entorno de comodidad, de tranquilidad, de tu entorno familiar. Y decido Colombia porque soy colombiano. Yo llegué un día aquí a Cartagena cuando me vine de Venezuela. De madrugada a las 12 de la noche sin conocer ni una calle de la ciudad. Estando en el terminal de pasajeros decidí un lugar donde dormir, alquilí una habitación. Estando sin dinero para seguir pagando el hotel o comer, alguien me llamó y era una hermana que tengo en Europa, la cual me brindó su apoyo. Y de esa manera pues tuve la tranquilidad de tener 15 días más para optar por qué hacer. Y es así como logro llegar a los primeros clientes, logro hacer las primeras ventas de mis productos, porque traje productos de allá elaborados. Pero luego volví a mi casa tres meses después, todo fue exitoso, me regresé y para la Navidad 20 días después volví y regresé porque volví a tener éxito. Fue muy fácil y pensé que todo seguiría siendo fácil. Pero la llegada de la pandemia lo cambió todo, porque quedé atrapado aquí en medio de restricciones, de no ganar dinero, de producir menos y seguir en los gastos. Se me complicó mucho la vida, pero Dios es grande y yo creo en Él. Y le pedí mucho a Dios y Dios fue permitiendo que todo fluyera. Y de algún punto yo estaría agradecido porque mis esfuerzos han sido, digamos, recompensados por Dios, porque de alguna manera he podido hacer de la nada muchas cosas. Dentro de la pandemia establecerse enojo no fue fácil, porque primero es darte a conocer, que la gente aprenda a confiar en ti, que sepan de la calidad de tu trabajo. Pero en ese aspecto fue fácil, porque cuando saqué el primer trabajo alguien dijo, ese señor se recomienda solo. Y eso me llena porque sé que lo estoy haciendo bien, aunque voy por el camino adecuado. Nosotros hacemos muchas cosas y fusionamos las dos cosas, tanto en materiales reciclaje, metal mecánico, como en madera. Cuando trabajamos madera tratamos de trabajar las mejores maderas posibles. Nos gusta mucho el cedro, la cava, las maderas clásicas para determinados trabajos, porque si hacemos una obra de arte queremos que perdure en el tiempo. Entonces nos ocupamos de que tengamos el mejor producto, para eso necesitamos el mejor material. Hacemos armas basadas en modelos antiguos como modernos. El arma que tú traigas, si tienes plano o tienes diseño, te la llevamos a cabo. Y igual hacemos relojería basada en metales, pero también hacemos relojes que no llevan metal, que son todos en madera. En los marlins tenemos todas las líneas de los marlins, el dorado, el marlin, el atún de aleta amarilla, marlin azul, marlin blanco, marlin rayado. O sea, es una gama extensa de los peces. Lo que tú quieras en madera, lo que tú desees, te lo fabricamos. Y las personas que vinieron de Venezuela a buscar un mejor futuro en Colombia. Colombia no es un país que no facilite nada. Colombia es difícil. Y como tú vienes de un país que siempre te brindó lo básico. Por ejemplo, la salud es gratuita, pero gratuita de verdad. Los servicios públicos son, entre comillas, gratuitos. Fíjate, hay gente que paga la luz cada cinco años porque no se la cortan. Y cuando llegan a Colombia se encuentran con que cada gota de agua te la cobran. Entonces la gente no lo entiende. Entonces eso es lo que yo digo a los paisanos. Desconectate del chip de Venezuela y vive la realidad de Colombia. Trabaja, trabaja, trabaja mucho. Pero siempre visualizando dónde puedes estar para que estés mejor. Lo más bonito que este arte me ha dejado es la diversidad de personas a las que conozco. Porque cada una tiene una manera de pensar y de ver el arte. Y compartir las ideas de cada quien conmigo es maravilloso. Es lo mejor que me deja es conocer a las personas. También me gustaría incluso de que muchas personas se empaparan en ella y quisieran aprender sobre el arte. Porque acuerda que al fin y al cabo debemos de tratar de que esto se vuelva cultura. De que mucha gente aprenda a manejar este arte para que en un futuro no desaparezca. Sería bueno que viera un brinco o saltara más allá de mi familia y otras personas también lo hicieran. Yo soy Eduard Betancourt. Este es mi arte y mi vida. Y la quiero compartir con ustedes.